Aún no es tiempo de dejar de caminar, golpear las avenidas, no irse en un mar Mis ojos ocultan el sol, no quieren ver mi saco sucio de tabaco y roces Mucha cerveza, mis amigos no están, que me preparan hoy el viento de la noche Alguna chica o ganas de pedir botellas rotas que nos calman el dolor de un golpe Cuando regreso me pongo a pensar, muy bien vestido para la madrugada Si estás armado no me vas a encontrar, los callejones pasan a mis espaldas Mucha cerveza, mis amigos no están, que me preparan hoy el viento de la noche Alguna chica o ganas de pedir botellas rotas que nos calman el dolor de un golpe Un saludo Música 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 Música